Hola amigos de YouTube, aquí en un nuevo video más, antes de empezar solo te digo que si te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, ya que para que estés informado cada vez que yo suba un nuevo video, bueno sin más preámbulo comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.